¿Cómo estás hoy, querida? Muy bien. Pero desearía que no me dijeras, querida. ¿Por qué? Porque es como le decía mi padre a mi madre cuando estaba de malas. ¿Cómo quieres que te llamen voz alta? Déjame pensar. Lizzie, todos los días. Mi amor para algunos días. Y divina diosa para ocasiones muy especiales. ¿Y cómo debo decirte si estoy de malas, señora Darcy? No, no. Solo puedes decirme señora Darcy cuando estés completamente, perfectamente, radiantemente feliz. ¿Cómo esta noche, señora Darcy? Señora Darcy. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.